Es muy estrecho, ¿no? ¿Podemos agrandarlo un poco? Eso creo, vamos. Ok, de acuerdo, Cortis. ¿Puedes mover esa silla? Ah, sí. Y Jen, empuja esa hacia atrás. Sí. Gracias. Muy bien. De acuerdo, asegúrate que la sábana quede estirada. ¿Así? Así. Estírenla bien. ¡Qué bien! Ya, hermoso. Vamos. ¡Mejor! ¡Hola! ¡Qué fuerte tan fantástico! ¿Puedo entrar? ¡El saludo secreto del club! ¿El saludo secreto? Es algo así. Arriba, abajo, a un lado, a un lado, una vuelta. ¡Ay, ay! Esto fue muy divertido. Ahora, ¿puedo entrar? Seguro, vamos. Bien. Cuidado, Carla. No hay mucho espacio. Ok. Con cuidado, con cuidado. ¡Cuidado! Lo siento, chicos. ¿Hacemos ser fuerte de nuevo? Claro que sí. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.